Gracias por la oportunidad. Y bueno, sí, estoy ausente de algunos partidos por lesiones y otros por problemas personales. Y bueno, regresé otra vez y me incorporé con el equipo, los entrenamientos y bromas. Y hoy nuevamente trae un informado con el equipo, contento y preparado. Bueno, mira, los ánimos siguen igual. Y bueno, para adelante perdimos. Cambiamos de chis, bromas y seguimos otra vez preparados para tomar nuevamente la victoria. No, bueno, estuvimos preparados siempre de pretemporada. Tuvimos un grupo bastante competitivo. Entrenamos fuerte siempre, nos preparamos hasta que conseguimos las victorias y el campeonato. Bueno, un saludo a todos y que bueno que sigan apoyando a los sectores venezolanos y sobre todo al equipo de Toro Aragua. Y eran las palabras de uno de los jugadores de los Toros, el del Jiménez, el número 21 del equipo ha estado. Una de las promesas jóvenes de este conjunto del Estado Aragua. Ya lo decía ahí cuando vemos el saludo de los jugadores en la pantalla de Telaragua. Potencia deportiva. Este jugador, el del Jiménez, destacaba después de esa lesión. Había regresado y aportando al equipo de los Toros Aragua considerablemente. Hay que destacar que Julio Toro en los últimos compromisos le ha dado mucha oportunidad al talento joven del equipo de los Toros Aragua. Entre ellos Eduardo Ríos y José Manauro que han cumplido una excelente actuación por parte del equipo ha estado. Nosotros no vamos a disponer a escuchar las notas del himno nacional. El Chino de la Alamos El Chino de la Alamos Amén. 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 Cato Rivera en la conducción, estarán de escoltas Richard Roby, César El Oso Silva y en el puesto 4 Amber Marín y el 5 será el senegalés Bababar Camara. La primera visita de este jugador senegalés, el número 47, hay que estar muy pendiente de lo que será entonces, ahí vemos a Tony Ruiz, un jugador importante en este caso, su director técnico importante, quien también ha pasado para Valle Fidas, el equipo de Guaros, Guayqueríes y ahora conduciendo las acciones del equipo de Gaiteros, recordemos que Tony Ruiz no inició al principio de esta zafra del baloncesto, lo hizo unos juegos después y ahora tiene al equipo Gaiteros del Zulia en la tercera posición. Hay que recordarles por supuesto que este partido que ustedes sintonizan por la pantalla de Telaragua, Potencia Deportiva, es a nombre de la Gobernación Bolivariana del Estado de Aragua y del Instituto Regional del Deporte de Aragua Irda, ya cuando los árbitros y los jugadores se dan el saludo antes del partido y vemos en la pantalla de Telaragua, Tony Ruiz y Anthony Johnson, quien se ha ganado el carisma de la afición de los Toros de Aragua por esas grandes clavadas en ese anterior partido cuando los Toros de Aragua consiguieron esa tercera victoria de forma seguida como local ante el equipo de Trotamundos de Caraúba en un tiempo extra. Pero ya está casi todo preparado, el árbitro principal José Correa con balón en mano y la narración de nuestro compañero Carlos Díaz. Así es, Juan Luis Montes de Oca en los comentarios y en el tabloncillo también en los comentarios, Odra, Izarra y Ali Mendoza. Balón en el aire, balón para Gaiteros, la baja Filiberto Rivera, comienza el partido, Toros Gaiteros acá en el Rafael Romero Bolívar. César Silva de tres, sume el de tres al Oso Silva, abriendo la malla, los primeros tres puntos del encuentro. Kelly Peña entrega a Tapipa Barrios, que lanza de tres, falla, el balón con Camará, entrega a su piloto Rivera, Filiberto, lanza, falla, el balón con Toros, la tiene Lorenzo Wayne, entrega a Calvin Peña, el pollito, se la da Anthony Johnson, debajo del aro, falta y convierte el canasto, la falta de Amber Marín y los dos primeros puntos de Anthony Johnson. Y muy interesante va a ser esa disputa entre Anthony Johnson y Amber Marín, Amber Marín que debutó en nuestro baloncesto cuando le marca a la mesa técnica su primera falta y convierte a Anthony Johnson en la adicional. Marín, quien estuvo en las filas de los Toros de Aragua, hace dos temporadas pasa a las filas de Gaiteros del Zulia. Tres a tres acá en el Rafael Romero Bolívar, comenzando este encuentro, Toros Gaiteros. Los Gaiteros, el equipo más caliente en estos momentos de la LPB, César Silva, el oso, va a penetrar, la saca, Amber Marín, lanza, falla, el balón con Toros, la tiene Anthony Johnson, se la da a Calvin Peña, Calvin cambia de costado, lanza de tres, falla. La pelota con Gaiteros, Filiberto en velocidad, Rivera, la saca con Roby que lanza y falla, ahí el rebote, lo disputan dos jugadores de Gaiteros, Marín y Cámara. Filiberto se la da a Silva, el oso, César Silva con Filiberto Rivera, Filiberto va hasta el aro en pase y no entiende, va a vacar Cámara al pase de Filiberto Rivera. Muy buena defensa aplicada por parte de los Toros de Aragua, hizo que se consumiera gran parte de ese reloj de 24, el equipo Gaiteros del Zulia, muchas imprecisiones de primer momento en este primer tiempo del compromiso. Lorenzo Wayne va a penetrar, se para, no encuentra quien entregar el balón, ah, tremendo pase debajo del canasto para Tapipa y son dos puntos para Toros. Los primeros dos puntos de Alejandro Tapipa Barrios, 5-3 gana Toros. Tremenda asistencia de Lorenzo Wayne. Filiberto le dice que calma a sus muchachos, va hacia el centro, lo marca Kelvin Peña, entrega allí a Cámara, Cámara, lo marca Jesús Urbina, pelea con Urbina, se voltea a Cámara, lanza Cámara, falla Cámara, tremendo rebote de Anthony Johnson. Se la da a Kelvin Peña, el pollito, busca juego, va hacia el costado izquierdo de la cancha, se la saca Urbina. Urbina con Anthony Johnson y la coloca Anthony Johnson debajo del canasto, 5 puntos para Anthony Johnson. Y perdonando el aro temprano en el juego, este jugador de los Toros de Aragua, Anthony Johnson que llega a 5 unidades, en lo que va de compromiso junto a Tapipa Barrios que lleva a 2 unidades, son los únicos que han anotado por parte del equipo local. Filiberto Rivera va a penetrarlo, dejaron solo, la saca donde el Oso Silva que lanza de 3, falla la pelota con Urbina, se la da a Kelvin Peña, la baja el pollito, Kelvin entrega muy bien allí a Lorenzo Buen, la pierde Buen, la gana a Urbina, se la da a Tapipa, lanza Tapipa y convierte a Alejandro Tapipa Barrios. Así es el tiempo que pide y solicita el jugador Tony Ruiz, le hace indicaciones a Filiberto Rivera, unas jugadas que no debió cometer el equipo de Gaiteros y esto molesta mucho al técnico boricua de Gaiteros del Zulia. Ha sido dos jugadores solamente anotados por Toros, Alejandro Tapipa Barrios 4 puntos y Anthony Johnson 4 puntos, y los únicos 3 puntos, una canasta de 3 de César, el Oso Silva. Va a ser bien importante, muchachos, ese trabajo que pueda tener Anthony Johnson en la zona de la pintura, ya que tras la ausencia de Edward Santana por parte de Gaiteros del Zulia, solo va a abarcar cámara, va a ser el hombre que va a estar allí trabajando en la zona de la pintura y esto lo va a llevar a cuidarse más y por eso va a dar menos faltas, también tomando en cuenta de que ese duelo va a ser interesante entre Anthony Johnson y Cámara. Así es, también en la primera de cambio Lee, el propio Jesús Urbina y Anthony Johnson alternándose para Marcaray cuando vemos la repetición de Telaragua, potencia deportiva, justamente cuando Wayne trataba de buscar esa cesta, le sacaban el balón por debajo, pero llegaban las manos de Tapipa Barrios y este anidaba esos dos nuevos puntos para llegar a 9 unidades. Ahí, eso fue una asistencia para Jesús Urbina, que incluso hizo una cortina para proteger al balón. Y destacar lo que hablaba Jesús Urbina en esa entrevista, que estaba perfeccionando junto a Víctor David y a esos lanzamientos de larga distancia y hemos visto mucho como César El Oso Silva, el número 30, al que ven arriba en la pantalla de Telaragua Potencia Deportiva, está con muchos lanzamientos desde la línea de 3. Mala la entrega allí de Filiberto Rivera buscando a Richard Roby, el balón corresponde a Toros. Y también decía que con más minutos y mayor responsabilidad en el equipo de Gaiteros del Zulia luego de esa pasantía breve que tuvo contra Otamundos de Carabobo. La pelota con Toros. Anthony se la da a Kelvin Peña. El pollito lanza de 3. Son dos, son dos puntos. Pizó la raya a Kelvin Peña, sus dos primeros puntos del encuentro. Y una férrea marcación es lo que le hace Filiberto Rivera al piloto de los Toros de Aragua, Kelvin Peña. En los reportes que tenemos del importado número 55 de Gaiteros, Richard Roby, que tiene muy buen lanzamiento. Hasta ahora no se ha visto en el encuentro. Amber Marín se voltea a Amber, la saca, pero recibe. Caminó el jugador de Gaiteros del Zulia, Amber Marín, ante esa defensa efectiva que le aplicaron el equipo de los Toros de Aragua debajo del tablero. Doble marcado por Jesús Urbina y Anthony Johnson. La baja Kelvin Peña. Y me apunta el equipo de producción que hay una fuerte lluvia en la ciudad de Maracay. Ojalá refresque este gran calor que hace en la ciudad Jardín de Venezuela. Lorenzo Wayne convierte dos puntos y va a recibir adicional la falta del número 47. Si es el 47 es Babacar Cámara. Es su primera falta en la noche de hoy y en la segunda para el equipo de Gaiteros del Zulia. Convierte Lorenzo Wayne, llega a tres puntos. Gana Toros 14 a 3. Gaiteros está siendo sorprendido acá por Toros. Gaiteros, el mejor equipo en las últimas dos semanas, le ganó a los punteros. El Oso Silva lanza de tres. Súmele tres. Los seis puntos de Gaiteros, dos canastas triples de César el Oso Silva. Y la defensa de los Toros de Aragua había secado por más de cuatro minutos al equipo de Gaiteros del Zulia. Ahora es cuando el Oso César Silva vuelve a anidar por parte del equipo furrero. Ahí convirtió a Anthony Johnson y yo creo que esa va a ser la tónica. Si no están entrando los triples, van a buscar abajo a Anthony Johnson. La pelota con César Silva. El Oso. Con Roby. Richard Roby. Se la da a Abacar que la pierde con Anthony Johnson. El balón corresponde o sigue siendo de Gaiteros. Va a entrar el número 7, Joyfer Díaz y sale Amber Marín. Joyfer Díaz quien estuvo al inicio de la temporada con el equipo Toros Aragua. Después fue cedido como aparte de préstamo al equipo de Gaiteros del Zulia. Manzamente pierde, falla allí debajo del canasto el jugador Roby. La pelota corresponde a Toros. Buena defensa del equipo estado. Y Joyfer que también ha pasado por equipos como Cocodrilos de Caracas en algún momento. Kelvin Peña, ese que está en pantalla de Telearagua. La entrega a Jesús Urbina. Lo marca Joyfer Díaz. Urbina va a penetrar. Lanza Urbina. Falla Urbina. La pelota con Gaiteros. Filiberto Rivera. Lanza de 3. Falla. Va a bajar Cámara. Tremendo rebote. Se la da César El Oso Silva. Silva busca a Roby. Roby debajo para Cámara. Lo marca Johnson. Se voltea Cámara. Lanza Cámara. Falla Cámara. Coge el rebote de Zulbina. Se la da Kelvin Peña. 16 a 6. Gana Toros. El pollito. Gira entre 2. Que pitó el principal allí. Hay una falta de Filiberto Rivera. Y un equipo, muchachos, de Gaiteros del Zulia. Que luego de la salida de Alejandro Bimbo Carmona. Se pensaba que no iba a seguir sumando o consiguiendo victorias. Porque Bimbo era el hombre ofensivo del equipo. Y les llega Eduard Santana. Pero ahora tampoco. Sino el jugador dominicano. Bueno, vamos a ver qué pueda pasar con el equipo zuliano. Falló Lorenzo Wey. Después de proteger bien la pelota. El balón con Gaiteros. Filiberto Rivera en velocidad. Va hasta el aro. La coloca y 2 puntos. Los primeros 2 puntos de Filiberto Rivera. Llega 8 el equipo de Gaiteros. Y el segundo anotador por parte del equipo Gaiteros. Solo César El Oso Silva con 6 unidades. Y Filiberto Rivera el piloto con 2 unidades. Lorenzo Wey hace el amago de 3. Penetra. Recibe falta de César El Oso Silva. Ahí levanta la mano César Silva. Va a cobrar Lorenzo Wey. La primera falta para César El Oso Silva cuando se prepara para entrar al tabloncillo por parte de Gaiteros del Zulia, Francisco Zanabria. Lorenzo Wey tiene 4 puntos. 12 tiros libres. Balón arriba y se salió la pelota. Coge el rebote. Cámara. Cámara. Filiberto. La entrega allí es Joyfer Díaz. Joyfer se levanta. Falla. Trata de clavarla a Roby. No puede. Tenor el balón con Gaiteros. El Oso Silva lanza. La pierde. La pelota con Lorenzo Wey. Se la da al pollito. Kelvin Peña. Foul. Y va en el canasta. La falta del jugador número 7 Joyfer Díaz. Así es. Buena jugada en velocidad por parte de Kelvin Peña. Lorenzo Wey y Anthony Johnson. Wey, quien tuvo el balón en la mitad del tabloncillo, tuvo la opción de dársela a cualquiera de los dos jugadores. Ahí cuando vemos la repetición, el pollito se elevaba para buscar la cesta y era empujado, en este caso, por Joyfer Díaz. Anota Kelvin Peña. Llega a 5 puntos en el encuentro. Gana Toros 20 a 8. Y es positivo que Toros Aragua pueda correr y jugar al quiebre rápido por parte de estos dos hombres como Lorenzo y Kelvin Peña. Mucha velocidad por parte de estos dos jugadores y esto lo está aprovechando muy bien Julio Toro. Ahí vemos cuando nuevamente el equipo de los Toros Aragua, en un robo de balón, hace una buena ofensiva. Kelvin Peña la coloca y son dos puntos para el pollito. Llegando a 7 en el encuentro. La misma cantidad que Anthony Johnson. Filiberto con César Helozo Silva. César, basta el canasto. La coloca y son dos puntos. 8 puntos. De los 10 de Gaitero son de César Helozo Silva. Por algunos momentos la defensa de los Toros Aragua se descuida y esto lo está aprovechando muy bien César Silva. Lo que no está haciendo el resto de sus compañeros. Esta pipa da a Jesús Urbina, este con Lorenzo Wayne. Lorenzo, amaga de 3, penetra, lanza. Se la da a Urbina y son dos puntos para Jesús Urbina. Sus dos primeros puntos del encuentro. Se metió allí Lorenzo Wayne de 3. Al final tuvo que entregársela a Jesús Urbina. 14 de diferencia, 24-10. Gana Toros. Helozo Silva la saca allí para Francisco Sanabria. Que falla la pelota con Gaitero. Filiberto Rivera lanza y anota, Filiberto. Tiene 4 puntos. Los únicos que han anotado son César Silva y Filiberto Rivera. Los dos únicos anotadores por parte del equipo de Gaiteros del Zulia. Filiberto apenas con 8 unidades. En este caso, Filiberto Rivera con 4 y César Silva con 8. Tapipa de 3, súmele 3 para Alejandro Tapipa Barrios. Y llega a 7 puntos cuando se prepara con el número 25, Osvaldo González. Por parte de Gaiteros del Zulia también vemos a Kervis Ramírez y a José Manaure. Preparándose por parte de los Toros de Aragua. Toros de Aragua ha demostrado en cada encuentro un cambio bastante radical. Pues se nota que entre los mismos jugadores, pues más química y más concentración durante la posición de balón. Hay una falta de Jesús Urbina sobre Babacar Camará. Y es la primera falta del equipo de los Toros de Aragua. La primera falta de Jesús Urbina. Ya el equipo de Gaiteros del Zulia está en colectiva. Lo que debe aprovechar el equipo local para buscar las faltas e ir de una vez a la pintura. Y buscar nuevas unidades que le siga extendiendo esa buena ventaja que tienen en la pizarra. Entró Osvaldo González que recibe la pelota, la coloca, recibe la falta y valen los dos puntos para Osvaldo González. Ese número 25 de Gaiteros. La falta es la primera del encuentro. Osvaldo González con experiencia en nuestro baloncesto, con Guayquerías de Margarita. Estuvo también con Bucaneros de la Guaira. El año pasado vistió los colores de Trotamundos de Carabobo y este año con Gaiteros del Zulia. Y es un jugador alí que le aporta mucho desde el banco a Tony Ruiz por parte de Gaiteros del Zulia. Comienza a presionar el equipo de Gaiteros. Pierde 27-15 y una falta de Francisco Zanabria sobre Kelvin Peña. Ahí tenemos al pollito. Y el pollito ya, como lo decíamos, va a la línea personal cuando le marcan la primera falta a Francisco Zanabria. En este caso, la falta es marcada. Ahí había confusión entre Alejandro Barrios y Kelvin Peña. Pero, en definitiva, quien va a cobrar la falta va a ser Alejandro Tapipa Barrios. Así que, el jugador con el número 6 de los Toros de Aragua, cuando hay confusión por parte de los árbitros, están consultando parte de ellos dos. La falta de Francisco Zanabria es el número 14. Pero, van a ver a quién se la dio. Vamos a ver. Aquí viene Kelvin Peña. Es uno, el árbitro que ven en pantalla de Telerago, potencia deportiva. En definitiva, marca al jugador Kelvin Peña, quien irá a la línea personal a buscar dos nuevas unidades. Así como lo vimos en principio, ¿no? Juan Beludo, el árbitro principal del encuentro de hoy. Kelvin Peña va a cobrar. Balón arriba y convierte Kelvin Peña. Ocho puntos en el encuentro para el pollito. 28-15, gana Toros. Y ahí vemos 22 puntos por partido. O sea, es el promedio de este piloto dominicano de los Toros de Aragua. Ya tiene 9 en este primer cuarto. 1 contra 33 por jugar del primer cuarto. Toros 29, Gaiteros 15. Filiberto Rivera. Filiberto entrega a Francisco Zanabria. Ahí está con Díaz. Díaz se voltea, lanza, falla. Y hay una falta, al parecer, de Jesús Urbina, ese que levanta los brazos. Y si Jesús Urbina es la segunda del partido, ahí lo marca la mesa técnica llenándose. Falta rápidamente el jugador Jesús Urbina de los Toros de Aragua. Muchachos, para corregir allí, yo decía que Juan Beludo era el principal. José Correa es el principal. Y el que veían ustedes en ese accionar donde explicaba la falta era Juan Beludo, el árbitro de aquí de Venezuela. Así es, Alí Mendoza. Falla el primero de los intentos de tiro libre, Joyfer Díaz. Joyfer, 2,4 puntos por juego y 46% en tiro libre. Muy bajo el porcentaje de Joyfer Díaz. Convirtió el segundo tiro libre. Su primer punto de la noche de hoy. Y hay un cambio, sale Jesús Urbina, dosificarse un poco a la banca, vuelve a entrar al tablonciño Antonio Johnson cuando Lorenzo Wayne le pide que vaya al área de la pintura a buscar esos balones y que también busque la falta por parte de los Toros de Aragua. Kevin Ramírez entrega a Eduardo Ríos, este con Lorenzo Wayne. Le dan cancha, lanza Lorenzo, falla. La coge, bueno, trataban de hacer un alley-oop, pero no se entendieron. La pelota con Gaitero, Francisco Zanabria, por poco la pierde. Francisco se la da a César Silva. El oso lo marca Kelvin Peña. Va hasta el aro. Hay una falta, hay una falta. Vamos a ver. Es de Anthony Johnson, aunque ellos reclaman. Estaba empujando César el oso Silva. La falta es del número 16. Ahí tenemos la repetición. Sí, la falta es de Anthony Johnson. Sobre César el oso Silva. Y allí parecía también haber incurrido el oso Silva, porque aparta al jugador con su brazo izquierdo para el momento de penetrar y conseguir el canasto. 24 centígrados marca en la noche de hoy esta lluviosa en la ciudad de Maracay, señor Ali. Así que bien pendiente al terminar de este partido cuando vemos ahí el porcentaje desde la línea personal de César Silva, 67 por ciento en tiros libres. Y 12,4 puntos por juego. Anotó los dos. César Silva y llega a 10 en el encuentro. Tiene más de la mitad de los puntos del equipo de Gaitero, que tiene 18. Lorenzo Wayne da instrucciones al resto de sus compañeros. Lorenzo. Va a penetrar la pierde Lorenzo, pero se la sacó. El equipo de Gaiteros. Y ejerciendo presión Gaiteros. Y ahora es cuando el equipo de los Toros de Aragua caen imprecisiones. Algo que deben corregir desde partidos anteriores que veíamos. Cómo se fue ese tiempo extra cuando los Toros no pudieron concretar una cesta que liquidara ese compromiso ante Trotamundos de Carabudo. Falló Kelvin Peña y la echó afuera Eduardo Ríos. El balón con Gaiteros. 30 segundos por jugar de este primer cuarto. Entra Filiberto Rivera y sale Oswaldo González por el equipo de Gaiteros. También está en la cancha John Iker Ecker, el número 10. Ese que está bajando la pelota en estos momentos. John Iker. Mira a Tony Ruiz. Ahí lo marca. Se acerca un poquito Lorenzo Wayne a marcar. John Iker Ecker busca juego. Se la da a Filiberto Rivera. Este debajo para nuevamente John Iker Ecker. La pierde, la tiene Anthony Johnson. Se la da a Kelvin Peña. La coloca Kelvin y son dos puntos para Kelvin Peña. Francisco Sanabria camina. Pero no, porque terminó el encuentro. Así es, victoria parcial para el equipo Toros Aragua. 31 por 10. En este primer cuarto del compromiso. Ahí tenemos la pizarra parcial 31 a 18. Uno de los mejores primeros cuartos que le hemos visto a Toros de Aragua en esta temporada. Ha sido importante, muchachos, que Toros arranque de esta manera. Ya que acoplando, Odra y amigos que nos ven a través de la señal de Tele Aragua. Acoplando el equipo, ya los dos importados que llegaron la semana pasada, como Wayne y Johnson, se han integrado más, ya conocen, ya se han adaptado más al sistema de Julio Toro. Y esto permite que el equipo pueda correr mejor la cancha, pueda defender y sabe cuáles son las debilidades que tienen entre ellos y fortalecerlas para hacerse grande ante los equipos contrarios. Así es, Ali, definitivamente, pues ellos han estado acatando las indicaciones de Julio Toro, lo que les ha permitido tomar una gran ventaja en el marcador de 31 por 18. Y escuchamos las indicaciones del técnico de los Toros de Aragua, Julio Toro. Para nadie, que se caiga al piso. Si Pollo le da la bola a cualquier jugador. Cuédate, Moni, Pollo. Pollo, se la diste a mango. Se la diste a mango. Tú a Lorenzo, te vas al medio. Río, tanto que espera que Pollo salga. Dos, por cualquiera de los tres lados. Uno, dos y tres. Y de ahí partimos. Más movilidad, más acción. No lo traigo a juego. Si corren, anotan. Tienen jugadores que van para encima como quieran. Dos, dos, tres. Dos, tres. Mango, sé que no tengo que ayudar para que trabaje con... Para que trabaje con... Pero no te tengo que ayudar. Ok, vamos. Indicaciones del técnico Julio Toro. Le pedí a sus jugadores mayor compromiso en el tabloncillo. A pesar de esta gran ventaja en este primer periodo, 31 por 18, mucha defensa, buena defensa aplicado el equipo de los Toros de Aragua. Cuando vemos ahí alguna de las repeticiones del pasaje de este primer periodo de los Toros de Aragua ante César Eloso Silva. Uno de los mejores anotadores del equipo ya cuando los Toros de Aragua se disponen a sacar desde la mitad del tabloncillo. La pelota con Kelvin Peña, el pollito, se la da a Lorenzo Wayne, que lanza en americano y falla. La pelota con Francisco Zanabria. Francisco se la da a Jonay Kereker. Me llamó la atención lo que sucedió con el equipo de Gaitero en este entretiempo. Tony Ruiz no dio instrucciones, las instrucciones las dio David Díaz, el asistente técnico. Como está molesto Tony, que está justamente frente a nosotros. César Silva, lanza de tres, falla. La pelota con Eduardo Ríos, Eduardo con Kelvin Peña. Y un tiro forzado de César Silva y vemos como rápidamente hace un gesto de molestia el técnico Boricua, en este caso Tony Ruiz. César Silva va hasta el aro, la saca, donde Jonay Kereker, que lanza de tres, falla. Lorenzo Wayne con un rebote gigantesco. Se la da a Kelvin Peña, el pollito. Se la da aquí a... Hay una falta sobre Eduardo Ríos ante pase que daba Kervis Ramírez. Va a ingresar nuevamente Richard Roby por el equipo de Gaiteros, se llama César El Oso Silva. Y vemos en la repetición de Telaragua Potencia Deportiva como Eduardo Ríos trataba de buscar esas dos unidades. Y el jugador con el número 25 por parte de Gaiteros del Zulia, Osvaldo González. Le hacía la falta su segunda del compromiso y la primera para el equipo de Gaiteros en este cuarto. Falla el primer intento de tiro libre Eduardo Ríos. Ese que está en pantalla de Telaragua, 3,8 puntos por juego y 57% en tiros libres. Anotó el segundo, su primer punto del encuentro. Gana Toros 32 por 18. Estamos en el segundo cuarto con 9 minutos por jugar. Y Robert Palacios entra por parte del equipo de los Toros de Aragua, sale el jugador dominicano Kelvin Peña. Richard Roby anota sus dos primeros puntos en Venezuela, por lo menos con la franquicia de Gaiteros. Este jovencito Richard Roby viene de tener una experiencia en la Liga de Desarrollo de la NBA con el equipo Valerie Vipers. Y además ha tenido pasantías en México, Grecia, Corea del Sur y Argentina. Y el equipo de Gaiteros espera mucho de Richard Roby que lo siga ayudando para ascender en esa tabla de posición. Recuerden que está muy cerca del equipo Cocodrilos de Caracas. Díaz lanza y convierte Joyfer Díaz, llega a tres puntos en el encuentro. Gana Toros 35 a 22. Ese es David Díaz quien dio las instrucciones precisamente en el entretiempo. Porque Tony Ruiz nos quiso hablar con sus dirigidos. Anthony Jones se la da Lorenzo Wayne. Este para que Luis Ramírez se la da Eduardo Ríos debajo del canasto. La pierde Eduardo. El balón corresponde a Gaiteros. Eduardo Ríos es el número 31. John Iker Eker hace la pausa. Busca juego. No encuentra a quien pasar. Buena la marca de Toros. Ese es Roby. Richard Roby. Lanza de tres. Súmele tres. Llega a cinco puntos. Richard Roby cuando pide tiempo Julio Toro. Y muy distinto este Richard Roby al del primer periodo. Se le vio apagado ofensivamente. También defensivamente con algunas imprecisiones. Pero después de estas indicaciones del cuarto en el segundo. En este caso Richard Roby entró muy metido en el área de la pintura. Y con estos lanzamientos de larga distancia. Vamos a escuchar a Julio Toro entonces. Mueve los judíos de noven adelante. Están jugando para no perder. Están jugando para ganar. Vamos, vamos, vamos. Están muy pasivos ahí. Vamos. Cero pau. ¿Uno en la cortina? Ella. Mueve el 13. Dame el melo. Es tu rico. No cambien la pica. Demuestre que quiere estar allá adentro. Pasador, ataca la brecha. Bueno, Piro. No lo traigan ustedes a juego. Palabras de Julio Toro, director técnico del equipo Astado. Le decía muy claramente que atacaran la brecha el equipo de Gaiteros del Zulia. Está dejando algunos espacios. Y esto no lo aprovecha el equipo de Toros. Que no llamen a juego. Que defiendan muy bien. Y que esperen que el equipo de Gaiteros del Zulia siga rotando la esférica para consumir ese reloj de 24 segundos. Eso de no lo traigan a juego es porque Toros estaba ganando por 15, 35 a 20. Y ahora el juego está 35 a 25. Se quitó 5 puntos todos los puntos de Richard Robey. Ahí la tiene Palacios. Se la da a Kervi Ramírez. Ramírez con Palacios. Palacios. La entrega allí a Eduardo Ríos. Falla Eduardo. Coge el rebote. Vuelve a subir Eduardo y convierte a Eduardo Ríos. La peleó allí en la pintura Eduardo Ríos. Llega a 3 puntos en el encuentro. Toros 37. Gaiteros 25. Sanabria lanza de 3. Falla. La pelota con Anthony Johnson. Se la da a Kervi Ramírez. Ramírez con Palacios. Robert. Se la da a Kervi Ramírez que amaga con lanzar de 3. Penetra. La saca donde Eduardo Ríos. Este la saca donde Lorenzo Wayne que lanza de 3. Piso raya. Son dos puntos para Lorenzo Wayne. Lorenzo llega a 6 puntos en el encuentro. Y con esta ventaja el equipo de Toros Aragua. En este caso Julio Toro aprovecha este alargue en la pizarra. Y descansa por varios minutos al piloto dominicano que lo empeña. John Iker Ecker falla. Rebote para Anthony Johnson. La pelota con Robert Palacios. Palacios. Se la da a Lorenzo Wayne. Este con Palacios. Palacios. Nuevamente con Lorenzo que lanza de 3. Falla. La pelea allí. Eduardo Ríos y la echa afuera. El balón corresponde a Gaiteros. Gaiteros entra por el equipo de Gaiteros. Babacar Cámara y el jugador Filiberto Rivera. Sale en cambio el jugador John Iker Ecker. Y en este caso Francisco Sanabria. Por parte ahora de los Toros Aragua entra Kelvin Peña. Quien tuvo varios minutos descansando. Y le da entonces el descanso en este caso a Lorenzo Wayne. La pelota con Gaiteros. John Iker Ecker. Ese que baja la pelota. Ese número 10 de Gaiteros. Se la da a González. González falla. La pelota con Cámara y recibe falta. La falta de Eduardo Ríos. Va a abacar Cámara el senegalés. Es la segunda falta de Eduardo Ríos. Y le decía que Kelvin Ramírez a Eduardo Ríos. Que lo sacara de la zona. Que lo empujara de allí. Que no le permitiera tomar los rebotes. No está fácil, ¿no, Ali Mendoza? No, para nada. Ese es el senegalés Babacar Cámara. Convierte el primer tiro libre. Y es su primer punto de la noche. No ha aportado nada en lo que va de ofensiva. Cuando Alejandro Barrios le pide el cambio a la mesa técnica. 7,2 puntos por juego. Para Cámara y 47% en tiro libre. Este porcentaje aumenta porque convirtió a los dos. El senegalés. Sale Eduardo Ríos y el público lo aplaude. Acá en el Rafael Romero Bolívar. De buena actuación. Ha aprovechado muy bien todos los minutos que le otorga el técnico boricua Julio Toro en los últimos compromisos. La pierde allí el equipo Toros. Muy bien, Filiberto Rivera se la sacó a Robert Palacios. Muchas imprecisiones también en esta de cambio por parte de los Toros de Aragua. Eso ha hecho que el equipo de Gaiteros del Zulia haya acortado la distancia en el marcador. La pelota con Roby. Se la da a Cámara. Cámara con Roby. Este con Filiberto Rivera. Jonayker Ecker. Rota Gaiteros. Jonayker va hasta el aro. Falla. El balón le queda a Filiberto Rivera que lanza de tres. Súmele tres a Filiberto Rivera. Llega a siete puntos en el encuentro. Se acerca Gaiteros. El pollito de tres. Falla. El balón corresponde a Gaiteros. Se acerca el equipo Furrero. Toros 39, Gaiteros 30. La pelota con Gaiteros. Filiberto Rivera. Filiberto. Se apoya en la cortina de cámara. La saca allí con Jonayker Ecker. Ecker la coloca. Falla. La saca. Pero el balón le quedó a Gaiteros. Jonayker Ecker pasa por debajo del aro. Se la da a Roby. Roby es marcado por Kirby Ramírez. Sigue Roby con el balón. Gira. Lanza. Toma tu tapa. Se la dio Tapipa. La pelota con Anthony Johnson. Alejandro Tapipa Barrios. Busca a Robert Palacios. Y buena jugada la que ejecutaba el jugador de Gaiteros del Zulia. Richard Roby no consiguió ayuda por parte de sus compañeros. Cuando hoy vemos en la pantalla de Telaragua dos nuevas unidades para Alejandro Tapipa Barrios. Tapipa llega a nueve puntos en el encuentro. Filiberto en velocidad pero recibe falta de Robert Palacios. Gaiteros del Zulia aprovechando las segundas oportunidades. Debido a que Toros Aragua solo cuenta con Anthony Johnson en la zona de la pintura en este momento. Y Gaiteros tiene a Cámara y tiene también a Osvaldo González. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de jalar la marca para que Anthony Johnson no pueda pelear el rebote y así tenga segundas oportunidades Gaiteros. Y que la está aprovechando muy bien. Y eso debe arreglarlo rápidamente el equipo de los Toros Aragua para seguir con esta gran distancia. 11 puntos en la pizarra. La pelota la echó fuera Filiberto Rivera. Que lo empeña. Baja la pelota. Tremendo pase y no pudo Morris Sirralta. Se viene Filiberto en velocidad. Se la da a Roby. Sube Roby y convierte Richard Roby. Tiene 7 puntos en el encuentro ya. Todos en este cuarto. Ahí está Kelvin Peña. Morris Sirralta peló un canasto solo debajo del aro. Anthony Johnson. Se levanta Anthony. Falla el balón con César Silva. Se la da Filiberto. Ahora corre el equipo Zuliano. Filiberto. Busca juego. Se apoya en la cortina de González. Filiberto la pierde y la recupera. La pelota nuevamente con Filiberto. El público pita allí. Filiberto busca la raya final. La saca. Allí la corta Kelvin Peña. Kelvin se la da a Kervis Ramírez. Se viene Kervis. La coloca mansamente. Y son dos puntos para Kervis Ramírez. Llega 5 en el encuentro. Y gana Toros 43 por 32. Así es. Los dos primeros puntos de Kervis Ramírez en este cuarto. Los Toros de Aragua siguen con gran ventaja en la pizarra. 43 por 32. Un equipo de los Toros que ha caído en algunas imprecisiones. Pero ha sabido mantener esta gran distancia en lo que va este segundo cuarto. Por supuesto. Ganando de manera un poquito, si se quiere decir. Los Toros 43 por 32. En los momentos en que el equipo furrero quiere recortar distancia por parte en el marcador. Viene Toros, reacciona y por eso sigue nuevamente abriendo el marcador. Ahorita por 11 puntos cuando vamos a escuchar a Tony Ruiz, el técnico de Gaiteros del Zulia. Tony Ruiz, bueno, ahí le daban las indicaciones a sus jugadores del equipo de Gaiteros del Zulia. También un poco molesto Tony Ruiz con algunos de estos tiros de larga distancia. Muchas imprecisiones en este caso por parte del equipo de Gaiteros del Zulia. Y esto ha hecho que los Toros de Aragua hayan tomado una ventaja considerable en la pizarra. Apenas 11 puntos en lo que va de este segundo cuarto. 3 con 46 por jugar. Y esto tiene que mantener el equipo de Aragua en el tercer periodo. Que últimamente, en los últimos compromisos en calidad de local, los Toros han bajado el nivel en ese tercer periodo. Y esto lo aprovecha el equipo visitante. Va a sacar el equipo de Gaiteros. El mismo 5 inicial. Bueno, no. Solo Joyfer Díaz. De los que no inició. La pelota con Filiberto Rivera. Pusieron a Morris y Ralta a marcarlo desde la salida. Para frenar la velocidad del puertorriqueño. Filiberto. Hay una falta de Morris y Ralta. La primera falta del encuentro de Morris. Y no le gusta esa acción defensiva por parte del equipo de los Toros de Aragua a Filiberto Rivera. Y hubo un empujón ahí previo a ese encontronazo. Penetra Filiberto. La saca allí donde el jugador Richard Roby. Que convierte de dos puntos. Todos los puntos de Roby. Los nueve puntos en este segundo cuarto. Se acerca Gaiteros. Definitivamente pues Roby. Richard Roby. Tiene su vista fijada en el aro. Hay una falta fuerte. Yo creo que rompieron a Kelvin Peña. El jugador Babacar Cámara. Y es la segunda del compromiso para Babacar Cámara. Kelvin Peña se toma su boca. Porque el golpe de manera no brusca fue para este jugador. Dominicano de los Toros de Aragua. Va a servir Sierra Alta. Hay un partido en que Kelvin Peña no recibe un golpe en su cuerpo. Y siempre causándole algún problema. Si no es con un jugador contrario. Es con alguno de nuestros camarógrafos que siempre se encuentran debajo de los aros. La pelota con Gaiteros. Allí la pierde. No. La mantuvo en cancha Filiberto Rivera. Roby con Rivera. Rivera con el Oso Silva que lanza de tres. No tocó. No tocó nada. Y el balón corresponde a Toros. Va a sacar Alejandro Tapipa Barrios. Dos con cuarenta y tres por jugar. El pollito que lo empeña. Se la da a Morris Sierra Alta. Este con Tapipa. Lorenzo Wayne. Queda como paralizado allí Lorenzo. Se la da aquí a Tapipa. Va a penetrar Tapipa. Lanza Alejandro Tapipa Barrios y falla. El balón con Cámara. Se la entrega a Filiberto Rivera. Rivera. Ahí camina el jugador Richard Roby. Y claramente camina y en un gesto de descontento con el propio jugador. Lanza duramente el balón al tablocillo. No lo consideraron los árbitros como para una falta técnica. Pero en otras ocasiones sí lo hacen cuando entra Robert Palacios al equipo de los Toros de Aragua. Y vemos en la pantalla de Telaragua potencia deportiva. Como Tapipa Barrios le da a la esférica para que la baje el propio piloto de los Toros de Aragua. Kelvin Peña va a penetrar. Se echa atrás. Lanza y convierte. Son dos puntos para Kelvin Peña. Ya llega a 13 unidades. El mejor anotador de los Toros de Aragua y el mejor anotador del compromiso por ambos quintetos. La lleva Richard Roby. Entrega allí debajo del canasto. A Babacar. Toma tu tapa. Se la da Tapipa Barrios. Alejandro Tapipa Barrios. Se viene en quiebre rápido. Se la da Kelvin Peña. El pollito de tres. Sumele en tres. Para Kelvin Peña que llega a 16 puntos en el encuentro y ahora gana a Toros 48-34. Y lo decía al principio de esta antesala cuando Kelvin Peña está ofensivamente muy bien. Así también se comporta el equipo de los Toros de Aragua comandando los puntos por parte del equipo local. El jugador dominicano Kelvin Peña. César Silva. Es marcado por Robert Palacios. César Silva lanza de tres. Sumele tres. A César Silva. Tiene tres triples en el encuentro. Y llega a 11 unidades. El mejor anotador por parte del equipo gaiteros del Zulia. Y es otro jugador. Este César Silva. Y que vimos contra Otamundo de Carabobo al inicio de la campaña. Falla allí. Coge el rebote de Anthony Johnson. Vuelve a fallar. La pelota con Jonay Kerr. Hay una falta de Robert Palacios. La falta para el jugador Joy Fredia contra Joy Fredia. Y es la segunda falta de Robert Palacios en el compromiso. Es la cuarta falta del equipo Toros de Aragua cuando restan 52 segundos, 93 milésimas. La baja Filiberto Rivera de Puerto Rico. Lo marca Robert Palacios. Filiberto. También está en la cancha Víctor David Díaz. Filiberto. Creo que va a buscar a Víctor David. Sale Víctor David. Se acerca. Y hace la cortina a Víctor. Se la dan a Víctor David. Que lanza de tres. Falla Víctor David. El rebote con Kelvin Peña. Se viene Kelvin Peña. Llega hasta la recibe falta de Víctor David Díaz. Clara falta de Víctor David Díaz. Rompiendo ese accionar ofensivo por parte de los Toros. Después de fallar. Es la primera falta del experimentado jugador. Quien tiene en su haber muchos departamentos en anotaciones a nivel ofensivo. Mucho récord para Víctor David. Sí. Y en la jugada anterior, Filiberto lo que quería era limpiar el área de la cancha. Donde estaba para que se ubicara Víctor David Díaz. Y pudiera lanzar este triple de una manera más cómoda. Por eso le decía a Abba Bacar que se moviera para el otro lado. Al igual que a César Reloso Silva que pasara por la parte de abajo. Para poder limpiar allí a Víctor David. Hay un cambio. Entra Morri Serralta. Sale Kelvin Peña. También entra José Manaure. Es el que se prepara por parte de los Toros de Aragua. Otra de las piezas jóvenes del equipo. ¿Cuándo van a presionar desde el principio del taloncito? Marcan dos a Filiberto Rivera. La pelota con César Silva Eloso. Se la da allí al número 9 Santos. Delson Santos que recién ingresó. Filiberto. Lo marca Morri Serralta. Filiberto la deja mala la entrega. Buscando allí al jugador Babacar Cámara. El balón corresponde a Toros. Y Lorenzo Wayne le hacen las indicaciones a Morri Serralta. Que debía agarrar el balón y seguir la jugada. No pararla. Para anotar esos puntos. Porque la defensiva de Gaiteros de Zulia aún no se había colocado. Los Toros de Aragua ganan cómodamente. En este compromiso 50 por 37. Cuando apenas restan 15 segundos. Y la trivia del día. ¿Cuántos directores técnicos puertorriqueños han dirigido al equipo Toros de Aragua? ¿Cuántos directores técnicos puertorriqueños han dirigido al equipo Toros de Aragua? En estos últimos compromisos, Ali, Odra y Carlos, han sido unos cuantos los técnicos que han dirigido al equipo de los Toros de Aragua. En este caso, Boricua. Sí, precisamente eso es lo que le comentaba Ali. Que por el equipo ha estado, pues se han paseado unos cuantos Boricua. Bueno, precisamente ahí tenemos uno. El actual, Julio Toro. Así que siguen buscando y busquen los demás nombres. El equipo de los Toros de Aragua que ha aplicado muy buena defensa en estas postrimerías del segundo cuarto. Y esto ha hecho que hayan alargado un poco más esa ventaja en la pizarra. Muy bien lo que ha hecho Kelvin Peña, tomando la acción ofensiva del equipo como el mejor anotador en lo que va de compromiso con 18 unidades. Muchachos, y hay que a nuestro numerólogo allí a ver si es con el nombre de Toros de Aragua o también incluye en el momento en que fueron llamados Gatos de Monagas. También pasaron algunos técnicos Boricua en ese momento por la franquicia. Bueno, ahí tenemos parte de la acción del manotón que da Babacar Camará a Kelvin Peña. Una falta que fue hace algunos instantes. 15 segundos, 23 décimas. Y uno de los árbitros de compromiso, Juan Camacho, nos pide que saludemos a su hija Darlene y a su hijo José Daniel que están en el castaño en sintonía de Teleragua Potencia Deportiva. 5 segundos, falta de Jonay Kerecker sobre Kelvin Peña con 6 segundos por jugar. Es la tercera falta para el equipo de Gaiteros, la primera falta apenas para Jonay Kerecker en el compromiso. Mala la entrega allí de Tapipa, la pelota con Francisco Sanabria, la entrega allí a Jonay Kerecker, toma tu tapa y terminó, pero no valía nada porque había pisado raya final. Score final cuando llegamos a la mitad del encuentro, gana Toros, 50 por 37 acá en el Rafael Romero Bolívar. Vamos a un corte, vamos a los estudios de Teleragua Potencia Deportiva y regresamos con el análisis de la primera mitad. Vamos a un corte, vamos a un corte, vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando vemos en repetición de Telaragua Potencia Deportiva una de las clavadas de Anthony Johnson poniendo a delirar a todo el público presente y vemos esta última clavada en el caso de Lorenzo Wayne de espaldas al aro al mejor estilo de la NBA Kelvin Peña con la pelota 45 segundos del último periodo Tony Ruiz ya acaba de pedir el tiempo después de la acción Kelvin Peña consumiendo, gana toros 97 por 94 el pollito lo marca John Iker Eker se está acercando Kelvin tira Kelvin, se la da a Anthony Johnson Johnson lanza y falla pero hay caminata de Anthony Johnson cuando pide tiempo Tony Ruiz así es, una posesión de balón que no supo aprovechar el equipo de toros ahora el equipo de Gaiteros del Zulia cuando vemos la repetición choca contra la marinada de John Iker Eker y hace la caminata de este jugador Anthony Johnson que pierde esta buena oportunidad para el equipo local de irse arriba en el marcador o de alargar la distancia en la pizarra vamos a escuchar a Tony Ruiz en esta instrucción cuando quedan 31 segundos y su equipo pierde por 3 acá en Maracay aquí, 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 no, aquí, aquí Fade, yo no voy a recibir Fade, me voy, vas a picado ataco, ataco si te salen, tiradores primera opción oh y vale primera opción el equipo Boricua para lograr acercarse en el marcador los toros de Aragua ganan 97 por 94 en lo que puede ser la última posesión de balón del equipo visitante la tiene John Iker Eker mete presión al público balón, la corta Anthony Johnson se la da que lo empeña que lo empeña allí atraviesa la mitad de la cancha le van a dar faula al pollo le van a dar faula al pollito hay una falta de John Iker Eker sobre que lo empeña y el pollito con esta falta va a la línea personal y con la opción de colocar dos nuevas unidades para el equipo Toros Agua y sentenciar esta victoria la cuarta de manera parcial para los toros con local Kelvin Peña el que está en pantalla de Teleragua Potencia Deportiva para cerrar este partido y con tiros libres hoy 27 puntos de 10 en tiros libres gracias Noel Martínez anota el primero de los dos tiros libres de 11-11 para Kelvin Peña llegando a 28 puntos la noche de hoy Kelvin Peña se prepara balón arriba y anota los dos tiros libres pide tiempo Tony Ruiz y nos quedamos acá cuando quedan 20 segundos 24 décimas pero vamos a escuchar a Julio Toro para ver que planteamiento tiene en estos 20 segundos que quedan de acuerdo así es Tony Ruiz también tendrá que replantearse para buscar una posesión que los ayude el equipo de Gaiteros de Zulia sin duda va a ir rápidamente a buscar la cesta y hacerle falta a Toros Agua para que logre fallarla vamos a escuchar las ocasiones del técnico de los Toros Agua Julio Toro los Topicón no paro el reloj necesita el balón two times del D-D-Ball two times va a meter a Nelson Santos lanzador cinco lanzadores van a estar en cancha five shooting car uno, dos, tres, cuatro indicaciones Julio Toro y Julio Marillo teniente técnico del equipo Cornupeta que le decía a sus dirigidos que por parte del equipo de los Toros Agua habrán cinco lanzadores y esto va a aprovecharlo muy bien el equipo Cornupeta también lo debe aprovechar muy bien el equipo Gaiteros de Zulia quien tendrá la posición del balón en su propia área lo último a ingresar Nelson Santos Francisco Sanabria que son buen triplero también la pelota con Filiberto Filiberto lanza de tres allá Anthony Johnson con rebote allá en las nubes y creo que decreta el partido cuando hay una falta de Nelson Santos y de concretar dos puntos para el equipo de los Toros Agua Anthony Johnson desde la línea personal estaría decretando la victoria en la noche de hoy cuarta de manera consecutiva cuando vemos que es la segunda falta para Nelson Santos el equipo de los Toros Agua en sus manos en la línea personal tiene la victoria falla el primero Anthony Johnson está vivo al equipo de Gaiteros tremendo rebote cuando tengamos la repetición puede ser clave este tiro libre ahí está 16 rebotes hoy falló los dos y la pelota con Toros Lorenzo Wayne esto está decretado hay una falta de Joyfer Díaz sobre Lorenzo Wayne y esto está decretado y con intención Anthony Johnson falla esa sexta para tratar de que su equipo tomara el rebote fue Lorenzo Wayne muy pila en esa jugada y nuevamente va a la línea personal después de que Anthony Johnson fallara esas dos oportunidades Lorenzo Wayne llega a 15 puntos la noche de hoy con ese tiro libre y Lorenzo Wayne ha sido uno de los jugadores más efectivos desde la línea personal cuando vemos de 3-3 en la noche de hoy 14 puntos el jugador norteamericano y son 16 por los dos tiros libres esto está decretado ganó Toros señores nuevamente gana Toros acá en el Rafael Romero Bolívar de Maracay el Oso Silva falló ese ganato de 3 y esto está decretado cuando Lorenzo Wayne se queda con la bola ganan los Toros 101 por 94 4 triunfos seguidos acá en casa y destacar por supuesto la gran actuación de Kelvin el Pollito Peña nuevamente como uno de los baluartes ofensivos en la noche de hoy 29 unidades el jugador dominicano que vemos en pantalla de Telaragua potencia deportiva Anthony Johnson quien llegó a 25 puntos y en este último cuarto también Lorenzo Wayne anidando sus últimos 16 puntos ya cuando tenemos casi listo a nuestro compañero Ali Mendoza y la entrevista con el jugador más destacado en la noche de hoy Kelvin el Pollito Peña sin duda este piloto dominicano el baluarte ofensivo de los Toros de Aragua adelante Lee gracias muchachos por ese pase Kelvin Peña sigue siendo el hombro ofensivo por los momentos importantes en Toros de Aragua hoy Kelvin además efectividad perfecta 12-12 en tiros libres bueno mira eso es una cosa que gracias a Dios todo poderoso le pido y le doy siempre gracias por todo una cosa que lo amerita una cosa que nosotros sabemos que no tenemos mañana y gracias a Dios pude estar efectivo de ahí le pido a Dios que cada día me pongan más efectivo para ayudar al equipo a lo más que podamos llegar Kelvin ¿quién se ha visto en este cambio de Toros cada vez que juega en casa en los últimos cuatro partidos? bueno mira tú sabes que el material el criollo que tenemos aquí en casa se siente súper 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 conforme súper como te digo muy cómodo jugando en casa lamentablemente cuando estamos fuera de casa no podemos contar con todos ellos no sé qué pasa no sé si se relajan o los viajes los estropean pero esperemos que eso cambie y que ellos entiendan que no tenemos mañana y que los juegos que no quedan en la ruta hay que ganarlos sí o sí Kelvin ya para terminar un saludo a la fanática y ya celebrar bueno no hay nada que celebrar no queda todavía jueves y viernes pero nada las fanaticadas que de corazón que como siempre nos está apoyando saben que los quiero mucho y que sigan apoyándonos como siempre y que es la mejor fanaticada que tenemos entonces eran las palabras de Kelvin Peña jugador más valioso del encuentro de hoy y yo le voy a dar el pase a mi compañera Odri Sarra quien se encuentra con Alejandro Tapipa Barrios chau